Pregunta, ¿qué hay Blanche en este número en particular, que es el que nos toca a partir de un par de meses más, el año 2014, que se viene tan complicado, tan movido? ¿Por qué? Porque el año 2014 suma 7. Perfecto. ¿Y 7 no es considerado un número divino, bueno? No, 7 es un número masculino. ¿Ya? ¿Ya? Conflictivo, por tanto, parece. Fuerte. Ok. Más que conflictivo, un año inestable. Por la fortaleza que es, es un año de lucha. Los 7 son siempre años de lucha. Incluso, es más, cuando uno, ¿verdad?, se va a los 7 bíblicos, siempre los 7 son mucha lucha. Dar la imagen de lucha. Por lo tanto, es un año de mucha lucha. Ahora, sigamos en el año, pero te quiero preguntar, ¿por qué el 2004, el 4 tiene que ver con que sea un año complejo? Que la otra vez nos enseñaba la numeración de las casas. ¿Por qué el 4, en todo, en todo aspecto, es muerte o pérdida? Ah, qué duro. Miren, el otro día, por ejemplo, tuve una experiencia personal con una casa que era 43, 46D. Voy a explicar un poco qué significa este número. Entonces, yo al ver la casa, que era para, digamos, adquisición, yo dije, la muerte de alguien de la familia destruye a la mujer. La casa quedó destruida. Y, ¿sabes tú qué? Yo, hablando con la dueña de casa, me dice, yo le dije, ¿por qué dejas esta casa tan hermosa? Y me dice, mi marido murió acá y al morir la familia se separó. Y D es por ABCD cuarta letra, ¿no? Es cuarto. Ya, por lo tanto, la D está al lado de la mujer, al lado del 6, y ella todavía estaba muy triste. Entonces, el 4 es muy fácil de leer en las casas y es muy fácil de leer en los años. Perdón, ¿y en el año 2014 el resto de los números no ayudan a contrarrestar parte de esto? Sí, pero mira, el 4 está al lado de un hombre, va a haber la destrucción de un hombre, va a haber algo con un hombre y este hombre implica algo mundial. Ay, la iglesia a mí me da nerviosa sensación como del Papa y todo eso. Ah, no, yo lo veo más como presidente de Estados Unidos, vamos, no sé. ¿Tú tienes alguna sospecha a esta altura de que puede ser? Estamos hablando de un mandatario, un líder religioso, una persona con... Es alguien de fuera de Chile, ¿ya? Ya, perfecto. Es un problema, es un hombre. Es un hombre que puede ser sacado, asesinado o que simple y sencillamente el hombre se vuelva un poco demente. Y el número 2, ¿ya? El mundo en los años 2000 entra a una parte femenina, por lo tanto es cambiante. Sí, perfecto. ¿Ya? Y el 0 significa que son años tremendamente cambiantes, pero el 4, por suerte el 4 está al final, ¿ah? Porque si el 4 fuera antes, sería más complejo. Sí, el año fuera, por ejemplo, 2041, es una destrucción. ¿En serio? Sí, el 2041 debe haber una destrucción, una guerra fuerte. A ver, veamos los años de mayores guerras, la guerra mundial. ¿Cuáles son los años de la guerra mundial? Por supuesto, claro. Ya salen del 39 y se lleven los 4. Del 39, exactamente. ¿Verdad? ¿Ya? Ya, pero mucha atención, Blanche. A ver, ya está claro, por todas partes, que se viene un año muy movido, muy complicado. Exactamente. Pero la pregunta es el millón. ¿Se puede hacer algo al respecto y qué tendríamos que hacer? Todos esos detalles a la vuelta de esta última y la más breve de todas las pausas.